¡Hola! Como muchos me lo pidieron, aquí te traigo cómo generar tus propios videos con Inteligencia Artificial desde Automatic 11.11, el web UI más usado de la comunidad. Te explicaré cómo instalarlo, pasaremos por los modos más comunes y te enseñaré algunos trucos. Y por si fuera poco, te tengo un regalo para ti al final del video. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Como sabes, The Forum te permite crear videos animados gracias a StableDiffusion. Podemos trabajar tanto en Google Collab, en el anterior video hablé de eso, como en Automatic 11.11, que requiere la capacidad de tu laptop para trabajar. Para instalarlo, debemos ir hacia el GitHub de The Forum Automatic, para entender cuál es la complejidad, los procesos de instalación y los nuevos addons en caso existan. Felizmente, Automatic ya implementa The Forum de manera fácil, simplemente haciendo unos cuantos clics. Ahora te lo explico. Abrimos Automatic 11.11. Recuerda que tengo otro video donde te explico cómo tener siempre actualizado este web UI. Esperemos que cargue. Instalarlo es fácil, vamos hacia Extensión, luego a Available, buscamos The Forum y por fin instalamos. Tenemos que esperar unos cuantos segundos. ¡Listo! Ahora actualizamos. Hacemos clic al tab de The Forum. Aquí encontraremos toda la información necesaria que te permitirá trabajar correctamente. Tanto Collab como Automatic manejan las mismas opciones. En RAM encontraremos Steps y Sit. En Keyframes estará el Animation Mode, el Border y los Max Frames. Abajo encontraremos la opción Motion y esto variará según el modo que elegimos. Mira cómo cambian cada vez que seleccionamos un modo específico. Sigue revisando todas las opciones que existen. Hay una gran cantidad. Luego encontraremos los Prompts. Aquí debemos poner las palabras que estarán apareciendo en los frames específicos. También aparecerá Control-Net, la nueva opción para perfeccionar la generación de imágenes. Por último, no te olvides de Output. Aquí vamos a ajustar el FPS. También podemos agregar audio y editar el número de frames por interpolación. Ahora vamos a generar nuestro primer ejemplo. Aumentamos los Steps. Usaremos el 3D Mode. Bajamos el máximo de frames. En Sit usaremos ITER. Y más abajo iremos cambiando el Translation X, Y y Z. También modificaremos el Rotation. En Prompts, agregaremos nuestras palabras. También editamos el frame específico que hará el cambio. En Output, lo mantendré con la configuración original. Es decir, el FPS se mantendrá igual. Luego le damos clic a Generar. Esperemos que cargue. En mi experiencia, usar Automatic 11.11 te demora mucho más que usar Collab. Pero si tienes una Compu más potente, trabajarás mucho más rápido. Lo interesante es ver este resultado. ¿Qué te parece? Es muy similar al que generé con Collab. Lo único que cambia es el número de frames y también el Sit. Utilicé uno aleatoriamente. Ahora haremos otro ejemplo. Usaré Interpolate. Aquí hemos cambiado el Check Point de Stable Diffusion a Protogen. Este modelo lo encontrarás aquí. No te preocupes que dejaré toda la información en el primer comentario. Modificamos los Steps. Y cambiamos el BatchName. Usaremos el modo Interpolación. El SitBehaviour será Fixed. En Prompts agregaré mis Keywords personalizadas. En Output, otro punto relevante es revisar el Frame Interpolation. Podemos activarlo y usar la opción RIFE con el Check activado de Slow Motion. Ajustalo según tus necesidades. Y ahora sí, vamos a generar la animación. Esto tomará algo de tiempo. Aquí tenemos el resultado. ¿Te gusta? Vamos a cambiar el Check Point y probar lo mismo con Stable Diffusion. Y aquí lo tenemos. Esto se ve mucho mejor, ¿verdad? Prueba las variaciones. Este es otro ejemplo, reduciendo el número de RIFE. Interpolation for Frame a 2 y Slow Motion a 4. Ahora trabajaremos con el modo 2D. Este es quizá el modo más común. Cambiaremos el nombre del BatchName. Modificamos el Animation Mode. También modificamos el Seed Behavior. Y por supuesto los Parameters Motion. No te olvides de cambiar los Prompts. En Output, cambiaremos según tus necesidades. Y este sería el resultado. ¿Qué te parece? Me gusta el estilo. También existe la opción Video Input. Es tan poderoso que necesitamos un video aparte para explicarte todo. Por eso, ya estoy preparando un tutorial especial. Si estás interesado en aprender rápidamente a crear estas animaciones, te recomiendo que adquieras mi guía de The Forum Prompts. Tengo más de 35 Prompts que puedes copiar y pegar directamente hacia Google Collab o en Automatic 1111. Es realmente sencillo y es muy potente. Si has llegado hasta aquí, mínimo debes tener un descuento. Utiliza este código y tendrás un descuento del 20%. Pronto, más videos de The Forum. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el Metaverso. Bye. Chau. Chau.